El Loco De Gibran Jalil Gibran El Loco Me preguntáis cómo me volví loco. Así sucedió. Un día, mucho antes de que nacieran los dioses, desperté de un profundo sueño y descubrí que me habían robado todas mis máscaras. Sí, las siete máscaras que yo mismo me había confeccionado y que llevé en siete vidas distintas. Corrí sin máscara por las calles atestadas de gente gritando ¡Ladrones! ¡Ladrones! ¡Malditos ladrones! Hombres y mujeres se reían de mí y, al verme, varias personas llenas de espanto corrieron a refugiarse en sus casas. Y cuando llegué a la plaza del mercado, un joven, de pie en la azotea de su casa, señalándome, gritó ¡Miren! ¡Es un loco! Alcé la cabeza para ver quién gritaba y, por vez primera, el sol besó mi desnudo rostro y mi alma se inflamó de amor al sol y ya no quise tener máscaras. Y como si fuera presa de un trance, grité ¡Benditos! ¡Benditos sean los ladrones que me robaron mis máscaras! Así fue que me convertí en un loco Y en mi locura he hallado libertad y seguridad La libertad de la soledad y la seguridad de no ser comprendido Pues quienes nos comprenden esclavizan una parte de nuestro ser Pero no dejéis que me enorgullezca demasiado de mi seguridad Ni siquiera el ladrón encarcelado está a salvo de otro ladrón Dios En los días de mi más remota antigüedad, cuando el temblor primero del habla llegó a mis labios Subí a la montaña santa y hablé a Dios diciéndole Amo, soy tu esclavo Tu oculta voluntad es mi ley Y te obedeceré por siempre jamás Pero Dios no me contestó Y pasó de largo como una potente borrasca Y mil años después Volví a subir a la montaña santa Y volví a hablar a Dios diciéndole Creador mío Soy tu criatura Me hiciste de barro Y te debo todo cuanto soy Y Dios no me contestó Pasó de largo como mil alas en presuroso vuelo Y mil años después Volví a escalar la montaña santa Y hablé a Dios nuevamente diciéndole Padre, soy tu hijo Tu piedad y tu amor me dieron vida Y mediante el amor y la adoración a ti Heredaré tu reino Pero Dios no me contestó Pasó de largo como la niebla que tiende un velo sobre las distantes montañas Y mil años después Volví a escalar la sagrada montaña Y volví a invocar a Dios Y volví a invocar a Dios diciéndole Dios mío Mi supremo anhelo y mi plenitud Soy tu ayer Y tú eres mi mañana Soy tu raíz en la tierra Y tú eres mi flor en el cielo Juntos creceremos ante la faz del sol Y Dios se inclinó hacia mí Y me susurró al oído dulces palabras Y como el mar que abraza al arroyo que corre hasta él Dios me abrazó Y cuando bajé a las planicies y a los valles Vi que Dios también estaba allí Página 2 Amigo mío Amigo mío Yo no soy lo que parezco Mi aspecto exterior No es sino un traje que llevo puesto Un traje hecho cuidadosamente Que me protege de tus preguntas Y a ti de mi negligencia El yo que hay en mí Amigo mío Mora en la casa del silencio Y allí permanecerá para siempre Inadvertido Inabordable No quisiera que creyeras en lo que digo Ni que confiaras en lo que hago Pues mis palabras no son otra cosa que tus propios pensamientos Hechos sonidos Hechos sonido Y mis hechos son tus propias esperanzas en acción Cuando dices El viento sopla hacia el oriente Digo Sí Siempre sopla hacia el oriente Pues no quiero que sepas entonces Que mi mente no mora en el viento Sino en el mar No puedes comprender Mis navegantes pensamientos Ni me interesa que los comprendas Prefiero estar a solas en el mar Cuando es de día para ti Amigo mío Es de noche para mí Sin embargo Todavía entonces hablo De la luz del día Que danza en las montañas Y de la sombra purpúrea Que se abre paso por el valle Pues no puedes oír las canciones De mi oscuridad Ni puedes ver mis alas Que se agitan contra las estrellas We hope you enjoyed this preview To continue listening to this audiobook on Google Play Books Use the link in the video description